¡Vivita Artoecua! Llega a ustedes gracias al auspicio de Claymar Sport, con las manos de mi Ecuador Y vamos a dar inicio ya al partido Soledad del Carmen, mucha Luisa Un saludo para las chicas desde Tumbaco Y suerte que hoy ganamos Edgar Indercisa Ese perfil, está excelente la transmisión Un saludo que hoy les va a ganar Marilu, saludos chicas desde Salcedo Aita, saludos desde Portobello Suerte Ahí tenemos ya Dar inicio al partido El trío masculino conformado por Andrés Emilio y Marco en el coloquio Deme permiso por favor ya Para que estoy transmitiendo Salte aquí, está grabando Allá, ve, sentate ahí al lado de ese Ahí en el suelo más o sea Aprovecha, Estelita Bien pasada, Estelita no desaprovecha Estelita no pierde el tiempo en esas bolas Cambio, cambio 0-0 el marcador en el primer 15 La misma, ¿no? La misma pasada para Estelita Cada vez juega mejor Negrito mozo, mucha suerte para las chicas desde Ambato Seleva a Vivi, busca el descabece Aprovecha el volador, ahí está atento a Yami Servicio de Estelita Seleva a Vivi, busca la bombeada al volador Estelita se abre perfecto ya en la jugada Servicio para ella Busca la soltada para Marco Llega Benyami con dos manos Seleva a Vivi Centro largo al servidor Llega Benyami con dos manos Llega Benyami con dos manos Llega perfecto Pasará Estelita de raqueta Ahí está Emilio Llega Benyami con derecha Perfecto la pasada Busca la bombeada Vivi Cruzada de Marco al palo Cuando Vivi se cerraba mucho a Emilio, ¿no? Bien colocada de Marco Cambio Víctor Emilio Vélez Saludos cordiales desde la mitad del mundo Ahí está Vivi, atenta la pasada A la esquina del volador Llega perfecto con derecha Salda Vivi Tiene que pasar nada más Marco Ahora nuevamente se eleva a Vivi Bombeada Mala bola, sí va mala Dos o una Seleva a Vivi Pasa de largo el servidor No llegaba a Andrés Pasa de largo nada más Está soltada Ángel desde Cuenca Saludos Ángel Ahí tenemos el bate de Yami Emilio en la recepción Servicio de Andrés Llega bien Vivi con dos manos Pasa desde atrás Toma impulso Busca el centro nuevamente Llega bien Yami con dos manos Servicio de Estelita Cruzada para Marco con dos manos Nada más Devuelve Estelita de raqueta Media vuelta de Andrés Ahí está Yete en Tayami Ahora se eleva a Vivi Busca el centro Llega perfecto Emilio Pasa Marco Aprovecha Estelita Llega muy bien Andrés Malísima esa bola Fuera de la cancha Uno al dos desde el marcador Uno para las chicas Dos para el equipo De Chaltura El bate de Yami Se eleva a Marco Busca la cruzada para Estelita Llega bien con derecha Bombeada Vivi Centro largo al servidor Muy bien El servicio de Yami para Estelita Bombeada para Marco Golpea bien con las yemas Se eleva Emilio Busca el centro Fácil para Yami Con los antebrazos Cruzada de Vivi Al palo de Marco Servicio para Estelita Soltadita Y está atento Marco Cuidado la pasada de Andrés Llega bien Tiene que pasar nada más Vivi de raqueta Bien Estelita Perfecto en la jugada Golpe a Yami Con yemitas Juegue dice el juez Cruzada del palo del seguidor Fácil para Andrés Se eleva Marco Ahí está Vivi Perfecto en la jugada Se eleva Estelita Salva Marco El ingreso es ahora de Yami Busca el sombrerito Bien Bien Vivi con derecha No alcanzaba Yami a salvar esa bola José Luis Llanes Saludos desde la TACUNGO Fidel Ernesto Padminho Rueda Saludos desde Piales Colombia Chicas Correcto en la sección de Yami Servicio de Estelita Se eleva Vivi Cruzada el palo del colocador Cuando se vea la jugada Bien cruzada Vivi Ángel Paguay Saludos desde Queens New York Ganan las chicas Marcelo Sandoval Vamos con Yeken Monturo Ustedes son maravillosas Moisés Saludos a las jugadoras De excelente juego Desde el Coca No se olviden que nos vemos El sábado 7 de mayo En el Coca Y el viernes 6 En Xochofindi Dejaba Yami esa bola Por mal al parecer Peter Guamón Cambió 2 1 el marcador 2 al 1 2 para el equipo masculino 1 para las chicas Carlos Ramiro Cabrera Felicitaciones Vamos a ganar En se desconfío Llega perfecto Emilio Se eleva Marco Cruzada para Estelita Bien cruzada de Marco Al filito de red Se clava esa bola Imposible para Estelita Esteban Monocho Vamos Dice que si se puede Freddy Yubi Saludos Vivi Desde New York Bate fuerte Recibe bien Vivi Con dos manos Aprovecha Estelita Marco hacia adelante Estaba Se eleva Emilio Ahí está Yami Perfecto Cubriendo el sombrito de Vivi Golpea bien Vivi Con la derecha Pasa Estelita de raqueta Ahora oportunidad para Vivi Se eleva bajito Le dejaba el servicio Ahora sí Le repite al centro Bien Marco Con la yemita Nomás Sombrerito para Marco Perfecto No ha llegado Emilio No puede llegar a la cobertura De este buen sombrito de Vivi Mayra, Dani Felicidades Un saludo Desde Nueva York Uno al tres Desde el marcador Uno para las chicas Tres para el equipo masculino En el bate Estelita Se eleva Marco Busca la saltada Se eleva Vivi Al segundo tope Más cortito ese sombrerito Bien Estelita con izquierda Combeada para el servidor Llega perfecto Andrés Aprovecha primer tope Vivi Bien Emilio Buena reacción Ahora se eleva Vivi Oportunidad de acortar la diferencia A la esquina para Marco Mala bola Parece que le está calculando Mala La cancha Vivi En estos primeros minutos Vienen a jugar a Xochifindi En qué parte nos dice No se olviden siempre Como les digo Estén atentos a las historias De la fanpage De Vivi Tartueco Ahí se publica ya Los lugares exactos Llega al centro Perfecto Emilio Se eleva Marco Ahí está Vivi Adivina muy bien Bombeada de Estelita Perfecto Cuando Marco Se quedaba jugado Hacia adelante Nada que hacer Bien visto por parte de Estelita Saludos desde Ribamba Muchachos Ustedes sí pueden Saludos desde Quito Mateo Caranqui Saludos desde Chaltura En la recepción Emilio Servicio de Andrés Bien Yami Con los antebrazos Línea Estelita En el segundo tope Nada más Intentaba Marco Esta bola Buscar el centro largo Rapidísimo en la temporada Punto 2 al 3 Desde el marcador Jorge Medina Vamos a vivir Este nuevo partido Desde Querapungo La familia Medina Valledares Saludos familia Bien Yami Perfecto Estelita Con la raqueta Le complica Intentaba nuevamente Se queda en la red Marco Cuando soltaba esa bola Ya estaba Estelita En la jugada Hice igual al marcador Tres iguales En este primer quince Gonzalo Arrevalo Pacheco Hola desde Saruman Saludos chicas Muy bien Lorena Yacelga Atrás del servidor El debate de Estelita Servicio de Andrés Se eleva Marco Bien a la esquina Yami se iba Atrás de Vivi A la cortita Marcelito Gómez Y Quincés Estamos en el primer quince Apenas en el primer quince Busca Vivi cruzada al palo Llega perfecto Marco Ahí está Emilio Bien con dos manos Servicio de Andrés Bombeada para Estelita No llega Estelita En esta buena bombeada Servicio Johnny Rolando Chamorro Saludos Vivi desde Salinas De Guaranda Suerte Y buen partido Que lo ganen Llega bien Vivi Con dos manos Servicio de Estelita Busca el centro Sirve Emilio de raqueta Devuelve Yami De raqueta a la esquina Mala bola Estaba bien Al primer tope Buscaba Yami Punto más para el equipo masculino Cinco al tres desde el marcador Busca el centro largo Bien visto No puede cerrar mal Por Juana Verata Saludos Si se puede Luisito Villa Gómez Saludos De Quito la victoria Ya estamos llegando Los tres mil quinientos Conectados a la transmisión Cierra bien Vivi con dos manos Pasa Estelita Ahora también regalito De parte de Andrés Bombeadita Llega Emilio bien con izquierda Servicio para Marco Se pasa esa bola Devuelve Estelita de primera Ahí está Cuidado la pasada de Emilio Bien Vivi con Raqueta Servicio ahora de Yami Para Estelita Le busca también la cortita Se jala esa bola Se emocionaba Marco Le quedaba un poquito alta Esa bola Punto más Cuatro al cinco El marcador Cuatro al cinco El marcador Desde Rebambasur De muchachos Les saluda Juan Gómez Bien Yami Servicio de Estelita Se eleva Vivi Busca la cruzada con dos manos Se eleva Emilio Bombeada para Estelita Emilio lo chequea bien No veía perfectamente Que Vivi estaba jugada Hacia adelante Jorge Peña Fiel Fuerza Me puede ayudar con el número Para hacerles una invitación Por interno Cualquier tema De esos enemigos Franklin Chassi Saludos para los Vivis Desde Tabacundo Y ojalá gane Jessica Adeli Vamos a terminar Vivi en la recepción Servicio de Estelita Se abre perfecto Andrés Cuidado la pasada de Emilio Busca el descabece Vivi Más a la línea todavía Mala Mala esa bola Pasaba nomás Marco con las llamitas Desviado Cambio Cuatro al cinco El marcador Estamos apenas En el primer quince Cruzada el palo de Vivi Llega bien Con dos manos Hasta la esquina Llega perfecto Emilio Bien Yami Con dos manos Se eleva a Vivi Busca la soltada Marco jugado hacia adelante Ahí está Yami Muy bien En la segunda pasada Soltada para el servidor Llega bien Andrés Servicio Viene de Vivi Para Estelita Pasa la primera Vivi Se confunden Le pedía esa bola Yami a Vivi Deja pasar esa bola Le pedía a Yami Y al final Creo que Ya le dejó A último momento Vivi Ya no pudo Reaccionar Yami Cambio Y el marcador Es cinco Cuatro en el primer quince Malo el bate Fuera de la línea Minuto 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 Técnico Servicio Servicio para Marco Se eleva a bombeada Para Yami Bien con dos manos Servicio de Estelita Bien Andrés Servicio de Emilio Servicio de Estelita Arriba Vivi Busca nuevamente El descabece Cuidado a la pasada Llega bien con dos manos Busca el sombrerito Ahí está perfecto Emilio Se eleva Marco Intenta pasar esa bola Se queda Andrés Le complica esa bola ¿No? Y el marcador Se iguala Cinco Iguales Cinco Iguales No le acomoda en el servicio Se equivoca Andrés Nuevamente en el servicio Cuando estaba a servirle De raqueta Se queda Marco en la red Nuevamente Se queda Edwin Chachavin Se dice Vamos chicas Que hoy ganamos Saludos Desde Guayaquil En la recepción de Emilio Servicio de Andrés Se eleva Marco Llega bien Estelita con derecho Pasa nada más Pasa altísimo Vivi Ahí está Emilio Con raqueta Servicio de Andrés Aprovecha Estelita Segundo tope Cuando apenas Le arrosaba Vivi Con las yemas Busca el centro Vivi Cierra perfecto Andrés Golpea Marco Marco con las yemas Ahora oportunidad para Vivi Se eleva cruzada El palo del servidor Bien Yami con dos manos Servicio para Estelita Busca la soltada Ahí está Marco Pero Se ha ido jugado Hacia adelante Completamente Marco ¿No? Devuelve Vivi De raqueta Ahí está Emilio Con izquierda Centro largo Correcto Yami Ahora se eleva Vivi Bombeada para Marco Juega Dice el juez Reacciona bien Vivi Parecía que iba a hacer parar Pero al último no pita ¿No? Ahí está Emilio Con raqueta Perfecto A la esquina Rapidísima La colocada Cambio 5-7 El marcador William George Iván Saludos Desde Zucumbíos Llame en la recepción Viene el servicio de Estelita Se eleva Vivi Bien Bombeada para Marco Cuando Marco está jugado Completamente hacia adelante ¿No? Saludos En el Cantón Arenillas Provincia del Oro César Peña Fiel Estamos en esta ocasión Desde Chaltura En el Cantón Antonio Ante A recepción Se eleva Marco Bombeada para Vivi Bien con dos manos Servicio alto Nuevamente le busca El sombrerito Marco Chequea Marco La raqueta Yo mismo dice Vivi Viene desde atrás Servicio de Vivi Para Estelita Se eleva A la esquina Llega bien Emilio Con izquierda Se abre perfecto Cuando nuevamente Le buscaba Vivi No se eleva Emilio Malísima esa bola Mala bola de Emilio Completamente desviado Controla bien Yami Estaba muy mala Esa bola Saludos desde Manchala Cuando vienen por acá Por ahí tenemos ya Una propuesta De pronto tal vez Para el mes de mayo Así que Estén pendientes siempre De las redes sociales Bien Yami Con dos manos Bien Yami En la jugada Perfecto Servicio para Estelita Ahí está Emilio Con izquierda Servicio para Andrés Servicio para Estelita Devuelve Estelita De Raqueta Llega muy bien Bien Yami con derecha Rapidísima Yami Tiene que pasar Nada más Vivi Servicio para Estelita Servicio de Andrés Se eleva Marco Soltada para Estelita Bien Le cambia completamente Marco El cuerpo No le gira el cuerpo Para esta buena cruzada Se eleva Marco Busca la esquina Ahí está Yami Bien con izquierda Apenas la topa Rapísima La colocada de Marco 6 al 8 El marcador 6 al 8 Saludos desde Quito Buena jugada Peter Chicaiza Saludos Peter Chicaiza Bien Ahora el ingreso Es de Emilio Busca el centro Bien Estelita Con dos manos Se eleva a Vivi Fácil para Emilio Bien ubicado en el centro Intenta golpear a Vivi Con raqueta Se le va a desviar Esa bola Punto más 7 al 8 Marcador 7 al 8 Saludos desde mi bello Cañambi Mucha suerte señoritas En este duro partido Se eleva a Vivi Busca la bombeada Marco Servicio para Estelita Bombea bien Estelita Se abría Marco Pero la maga No En lugar de tocar la bola La maga Emilio Y no llega esa bola Patricio Bailón Nos deja su comentario Rocío Ruiz Topa bien vive en la jugada Se eleva Estelita Busca la soltadita Pasa pena Arrasando la red Devuelve de raqueta Se abre perfecto Andrés Servicio de Emilio Busca el centro Bien Estelita Con izquierda La acomoda de primera Bota rápido Vivi Bien con el antebrazo Estelita Llega Marco Bien con dos manos Ahora el ingreso Es de Emilio Bien Yami Se eleva Vivi Sombrerito Llega Emilio Perfecto Con izquierda Muy bien Otra vez Se eleva Vivi Cruzado al palo del servidor Intenta dejarla cortita Servicio para Estelita Bien En el centro largo Coloca perfecto Estelita En el centro largo Saludos Desde Yaruki Mayanker Washington Mauro Lema En 2-15 Le gana Vivi Llega bien Estelita la soltada Bien Emilio El segundo tope También tienen que estar atentas Las chicas También juegan bastante El segundo tope Colores Duarte Saludos desde Bolívar Carchi Éxito Chicas Juvenamos Se eleva Vivi Cortita Sabó la sembrada Un poco en la red Y no la vamos a tapar Marco Saludos desde Facundo De la provincia de Bolivia Tiene que abrir la cancha Colocar al poste del servidor Y descabezada Emilio en la recepción Servicio de Andrés Aprovecha Estelita Llega bien Emilio con izquierda Rapidísima la bola Ahí está bien Emilio Servicio de Andrés Muy bien Echa la jugada Estelita en el descabece Busca el descabece Estelita Muy hacia adentro Ya me no alcanza a llegar Cambio Mayita Bebe Saludos Chicas guapas Bien Estelita Servicio para ella Servicio de Andrés Se eleva Marco Lo busca nuevamente El descabece Bien Yami Se eleva Estelita con derecha Defectuoso el servicio Tapa bien Vivi En la jugada Ahí está Andrés Corre Yami Alcanza a topar Pero no lo puede dominar El marcador es 8 al 9 En el primer 15 Pablo le da un saludo Desde la taconga Suerte Chicas Richard Martínez Cuanto van El marcador es 8 Para el equipo masculino 9 para las chicas Y se puede enviar Un saludo para Lidia Mena Y Víctor Egas Que siempre están atentos A todos los partidos De los Divis Saludos A los fieles seguidores Lidia Mena Y Víctor Egas De parte del canal De Evitar Tuecoa Y estamos En un nuevo Minuto Técnico Continuamos con el partido Recibe bien Vivi Se eleva Marco Perfecto Yami Se eleva Vivi Soltadita al lado Del servidor No puede llegar Andrés No puede llegar Andrés Ahora si está abriendo Bien la cancha Vivi Al servidor Y bombeadita El colocado Vamos chicas Metañique Saludos de las chicas Vamos que si pueden Gallo y Cirujo Busca el descabece Bien la jugada Servicio de Vivi Para Estelita Le suelta nuevamente Llega ahora si Andrés Servicio de Emilio Correcto De Emilio Intenta pasar Esa bola Andrés Punto más Para las chicas 11 marcador 11 al 8 Marcador 11 para las chicas 8 para el equipo masculino Desde Chaltura Parroquia del Cantón Antonio Ante Servicio para Marco Le buscan la bombeada a Vivi Muy bien paraditas En los puestos El centro Correcto Emilio Se eleva Marco Ahí está Yami Perfecto en la jugada Servicio de Vivi Para Estelita Llega bien Emilio Con dos manos Servicio de Andrés Nuevamente Tercera bola para Marco Golpea bien Estelita Con el talón Tiene que pasar esa bola Nuevamente Marco Por cuarta ocasión Se eleva Bombeada para Vivi Va hacia atrás Con fuerza Se eleva Emilio Cuidado Emilio Peligroso Bien Vivi Apenas la topa Pasa Yami Alto Se da tiempo Las chicas Nuevamente Ahora oportunidad Para Vivi Que se eleva Bombeada para Marco Jugado hacia adelante Completamente No puede cerrar Emilio Muy cortita Para el volador No muy cortita Marco tiene que jugar Un poquito más abierto Y topar esa bola Saludos desde Río Vamos Vamos ¿Dónde han pedido Las chicas A jugar boli Dice En la calle En la calle Dijo Cariñanque Repite Bien Yami Con izquierda En la jugada Aprovecha Estelita Ahí está Correcto Servicio de Andrés Nuevamente Dos jugadas Hacia adelante Vivi Ahora se eleva Soltada Andrés Busca el descabece Correcto Andrés Se eleva Emilio Nuevamente Se queda en la red Vaya Emilio Esa bola Buen partido Saludos desde Guayaquil Manuel Alarcón Punto más Para las chicas Trece al ocho De marcador En el primer quince Trece al ocho Correcto Bate de Bibi Se eleva Marco Soltada para Estelita Ahí está Yami Correcto En la pasada De Andrés Mala bola Cuando buscaba El palo Bibi Mala bola Cambio para el equipo Masculino Oscar Machan Saludos Desde las Dajas Provincia de Loro Para las chicas A ganar La recepción Yami Servicio de Estelita Se eleva Bibi Buscaba el descabece Se eleva Emilio Ahí está Correcto Yami Con dos manos Aprovecha Estelita Lo agarra Lo agarra Dormido Andrés No Que el susto Le saca la bola Y también Marco Reacciona De la misma manera A Washington Pejarano Saludos Desde Quito Saludos Desde Manaví Puerto López No se olviden La próxima semana El viernes 8 Desde la ciudad De Cuenca En la cancha La mina Y el sábado 9 de abril Desde Paute Ahí está Emilio Con izquierda Intenta salvar Esta bola Andrés Ya se pasó Punto más 14-8 Marcador 14 al 8 Saludos Desde Guayaquil Brian Vega Mariana Velastegui Buen partido Chicas Vamos Último punto Se eleva Emilio Oscar Estelita Bien con derecha Servicio para ella Se puede terminar El primer 15 Se eleva Vive la última bola Se queda en la red La caricia Nada más Con los limites De los dedos Cambio para el equipo masculino 8-14 Del marcador 8 al 14 Saludos Desde Perú Nos dice Alexander No está bien Marco Con las yemas Juega dice el juez Correcto Yami Ahora servicio para Bibi Llega bien Emilio Con izquierda Nuevamente Se eleva Marco Bombeada para Yami Servicio de Andrés Se eleva Marco Centro largo Bien Emilio Casi la dejaba por mala Soltada para Andrés Se eleva Marco Llega bien Estelita De primera Servicio para Bibi La esquina Andrés No alcanza a llegar En el cielo de la jugada Y cambio nuevamente Y nos vamos Punto para hacer Punto para hacer Saludos desde Loja Caramanga Suerte Me encanta que me juegan Bernardo Jiménez Y el próximo día Viernes Nos vemos desde San Pablo del Lago Y el sábado 16 En San Gabriel En San Gabriel En el coliseo de San Gabriel No se olviden El sábado 16 de abril Bien Yami con derecha Servicio de Estelita Se eleva Bibi Busca el centro Le sobra esa bola Marco Punto más 15 8 el marcador 15 al 8 el marcador En ese primer 15 Continuamos ya con el segundo 15 Servicio de Estelita Ahora si Las chicas vienen por acá Por nuestro lado Se eleva Marco Centro largo Correcto Bibi Servicio de Estelita Bien Estelita Parece que pensaba Yami que no iba a llegar No reacciona a esa jugada Punto Y abre el marcador El equipo masculino 1-0 Se queda Sabó la Bibi En la red Punto más Para el equipo masculino 2-0 Un saludito Para Yami Servicio de Estelita Se eleva Bibi Ahí está Andrés Servicio de Emilio Esa bola Se da la vuelta Reacciona muy bien Estelita Tiene que pasar Bibi Ahora viene el servicio de Bibi Para Estelita Correcto Andrés Se eleva Marco Ahí está Yami con dos manos Llega bien Andrés Servicio de Emilio Con raqueta Centro largo Bien Yami con dos manos Servicio de Estelita Se eleva Bibi A la esquina de Emilio Llega bien Salva Marco Intenta nuevamente Patricio Cuéntate saludos A las chicas Desde Maldonada Franklin Saludos cordiales Desde el sur De la carita de Dios Luis Enrique Sánchez Saludos desde Guaraná Ya te llevo Pone la chompita Y ahí te llevo Venga A la casa te llevo Cabrón Pon la chomp Ahí ahí está Se eleva Marco Llega bien Estelita Con dos manos Salva Bibi Para atrás Tiene que pasar Yami Bien Emilio Servicio de Andrés Bombeada para Estelita Bien salvada esta bola Qué bien salvada esta bola Estelita con izquierda Medio lado Estrella esta bola en la red Tiene que salvar Se eleva Bibi Vamos si la puede pasar No la puede pasar Por más que le ponen El efecto a esa bola No la puede pasar Mario Buenaño Muy buena transmisión Gracias por permitir Quise ver Estariendo el corte Y qué mejor con las chicas Gracias a todos Los que valoran Las transmisiones Se eleva Bibi Soltada para Andrés Se choca Emilio No sabía Andrés Tenía que irse Para atrás Marcelo Montenegro Saludos para la chica De suerte Juan Borrata Juegos coloreales Estelita Bien llame en la jugada Servicio de Estelita Bombeada de Bibi Bien Marco con derecha Va desde atrás Estelita A la esquina Llega bien Emilio Con izquierda Aprovecha Estelita Llega bien Andrés La dejaba Yami me parece Formada esta bola Cambio Y el marcador Continúa 2 Al 0 Ricardo Vinicio Covacango Bien chicas de ánimo Patricio Grande Quien ganó El primer 15 Ganaron las chicas Del primer 15 El segundo Estamos apenas iniciando 2-0 el marcador A favor del equipo masculino Se eleva Bibi Bien Emilio Servicio para Marco Llega bien Bibi Con derecha Se eleva Tapa un poquito la red Servicio de Andrés Estelita perfecto Muy bien En esa jugada Bombiadita Mala bola Estaba bien Buscaba bien cortita No, no llegaba Emilio Pero se fue desviado Me parece que es punto Más 3-0 El marcador En el segundo 15 Saludos desde Saludos desde Blumfield De la familia Tienesela Vamos chicas Si ganamos en los 15 Servicio de Estelita Se eleva Bibi Centro largo Rapidísimo Mala colocada Cambio Cero al 3 Del marcador En el segundo 15 Primero se llevó El equipo masculino Bien Emilio Servicio de Andrés Se eleva Marco Ahí está Estelita perfecto Lo cuadra hacia adelante Se le pasó Se eleva Marco Cruzada para Estelita Bien con derecha Se eleva Bibi Devuelve el primer tope Topa Andrés Ahora si Arriba Se eleva Bibi Busca la soltada Llega bien Andrés Topa con dos manos Toma nuevamente Impulso Topa Marco Con derecha Salva bien Estelita de adentro También Se eleva Ahí está Emilio Las dos esquinas De Emilio No Devuelve el primer A Bibi Ahí está nuevamente Emilio Servicio de Andrés Ahora Pasa Yami No lo sorprende Andrés Ahora si se eleva Busca la bombeada Viene desde atrás Bibi Servicio de Estelita Bien bombeada La esquina Cuando Marco No se abre por completo Juntito y se abre El marcador Uno al tres Se eleva Marco Bien Estelita Bien Estelita Se eleva ahora Busca el centro Bien Emilio Servicio de Andrés Centro largo Lo busca Estelita Perfecto en la jugada Soltadita para Andrés Se le pasa esa bola Ahora Bibi No se come la mague De Estelita Está Emilio Buena 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 Le enreda un poquito Esa bola Resiste muy bien Bibi El puesto Pasa Yami De raqueta Le pone un poquito De efecto No se eleva Marco Nuevamente Centro largo Yami con los antebrazos La golpea muy violenta Esa bola Que no le alcanza A salvar Estelita Bien Estelita Con izquierda Salva Yami Ahora tiene que pasar Se manda el servicio Para Marco Hacia adentro El servicio Punto más Para las chicas Lleva el marcador Uno al tres Se eleva Marco Cruzada para Estelita Aprovecha Aprovecha Bibi En segundo tope Llega Andrés Solo tiene que pasar Dale Dale Bien Se planta Yami Reacciona muy bien Ahí está Andrés Con yemita Servicio de Emilio Le busca nuevamente La cruzada Tiene que pasar Emilio Salva esa bola De raqueta Nuevamente Está Yami Atenta y atenta Esa bola Soltadita para el servidor Va a vivir allá atrás Regresa a ver un poquito Ahí está Andrés Cierra el centro Corre Estelita Perfecto Tiene que pasar Dile Y pasa esa bola Y se emociona la gente ¿No? Pasa el despegue Dice el juez Nuevamente Marco se eleva Ahí está Yami En el centro Planchita Se abre Andrés Muy bien Cuidado la pasada de Emilio Soltada para Estelita Otra que le dice Yami Y no se bota Estelita Bien soltada De Marco Al lado del servidor Cambio Buen partido 3-1 el marcador 3-1 3-1 Manuel Mera Saludos cordiales Desde la Tacunga Servicio para Vivi Se eleva Busca la cruzada Al palo Mala bola regresada A ver Veía a Vivi Que se abría Marco A la esquina Y se queda mala Mala bola Un poquito desviado Genera punto más 4-1 el marcador Se le baja esa bola a Vivi Nuevamente se queda En la red Segunda colocada Que se queda en la red Mariana Verastegui Buen partido Chicas Dos puntos Le ha regalado Vivi En este segundo 15 Y el marcador Es 5 al 1 Busca la bombeada Aprovecha el primer tope Servicio para Estelita Se eleva Marco Otra vez se quedan en la red Punto más Para el equipo masculino 6 al 1 El marcador 6 al 1 6 al 1 Recibe Vivi Servicio de Estelita Bombeada por Marco Golfea bien con el talón Ahí está correcto Yami Servicio nuevamente Para Vivi Nuevamente la bombea Llega bien Emilio Ahora Tercer oportunidad Tercer salto de Vivi Busca la soltada Al servidor Que no se abría en la jugada Bien Estelita Servicio de Vivi Sombrerito Tapa bien Marco Con izquierda En la esquina En la esquina La fila Bien Estelita Cuando Emilio Hacía el cambio de mano Le buscaba Le cambiaba la mano Buscándole colocarla La mano izquierda Minuto, minuto Técnico El marcador Es 1 al 6 1 al 6 Varios errores De las chicas Continuamos con el partido 1 al 6 Del marcador En el segundo 15 La ventaja Ahorita Para Marco Se le va Emilio Busca el centro Cierra bien Estelita Se le va Vivi Bombeada Bien Emilio No, las dos esquinas Topo Emilio De esquina, esquina Bombeada para Marco No vale dice el juez No vale dice el juez Puntito más para las chicas 2 al 6 Del marcador Bien cruzada para Estelita No llegaba en la jugada Cambio Cambio Ánimo muchachos Ustedes son Mejores que ellos Soy de acá De la maná Luisa Saludos Luisa Saludos desde El Carmelo El bate para Vivi Servicio de Estelita Se eleva Busca el centro Bien Emilio Con dos manos Cruzada para Vivi Llega con derecha Salva Estelita De adentro Sabola Tiene que pasar Nada más Yami Sabola Topa en la red Cuando Estelita Ya se vea con todo No Intenta reaccionar Pero no es lo suficiente Sabola se enreda más De lo que tenía que enredarse Luis Kumba Saludos desde Tonsupa Para Yami El bate fuerte No lo están complicando a Vivi Con el bate Cruzada al palo del servidor Llega muy bien Andrés Servicio de Emilio Cruza el palo del servidor Llega bien Andrés Bien Yami Con dos manos Servicio para Estelita Busca la línea Mala bola parecía Salva Andrés Solo tendrá que pasar Emilio Centro largo Topa bien Marco Con las yemas Servicio para Estelita A la esquina Ahí está Emilio No Emilio se come todo El lado de atrás Correcto Yami en la jugada Se eleva a Vivi Busca la bombeada Vivi Ahora Emilio Centro largo para Estelita Aprovecha el segundo tope No valía esa bola de Andrés Ahí está muy bien Emilio Emilio es el que está sacando el aire De esquina a esquina Golpea bien Vivi Con las yemas Juega y dice el juez Pasa cortito Estelita Busca Vivi La cruzada con dos manos Bien Emilio Cuando Estelita Cuando Estelita se iba a cerrar La soltada Le buscaba la cruzada Al palo Y caía esa bola Pero por suerte Se queda en la red 2 al 7 El marcador En el segundo 15 2 al 7 Bate cortito Bate cortito de Estelita Con el volador Se eleva a Marco Cruzada para Vivi Llega con dos manos Salva Estelita de derecha Pasa de raqueta Le repite la colocada Mala bola Mala bola Sube un puntito más Le amaba bien Marco ¿No? Esa soltada Cuando jugaba Puestos Vivi Terminó 3 al 7 El marcador 3 al 7 En el segundo 15 El primero fue para las chicas Igual 15 al 8 Terminó El bate cortito El servidor Servicio para Marco Llega bien Estelita De la soltada Se eleva a Vivi En la primera bola Devuelve Estelita de raqueta Ahí está Emilio Servicio de Andrés Centro largo Bien Vivi con raqueta Soltadita para el servidor Buena buena Yami Ahora Vivi A la esquina Llega bien Emilio Con dos manos Servicio para Andrés Se eleva a Vivi Busca el centro Bien cerrado Dale Yami Rapidísima La pasada de Emilio Rapidísima esa bola No le da mucho tiempo Yami de acomodarse Y por eso cayó esa bola Fausto Guerrero Si van a transmitir Bien Cada rato se pone en pausa Seguro su internet Mi amigo Fausto Ese internet De acá está muy bien Sale de aquí Fausto Guerrero Su servidor Pasa de largo nomás Se eleva Marco Llega bien Vivi La soltada Aprovecha Estelita Ahí está Emilio Soltada Bien con derecha Golpea con yemas Pasa Yami De raqueta Mala bola Mala bola Por suerte Esa bola cae mala Punto más Para las chicas 4 a 7 El marcador 4 a 7 El marcador Omar Zambrano Saludos Desde la chala ¿Qué pasa? ¿Yo me puedo sentar En su mochila? Sí, sí, sí Bien Suelta Vivi Llega bien Andrés Bien Vivi Cubriéndose Su media cancha Ahí está Nuevamente Emilio Se eleva Marco Ahora sí Se deja apoyar De Yami Vamos Tiene que caer esa bola Bombeada Llega bien Emilio Servicio de Andrés Devuelve de primera Vivi Topa bien Andrés Con yemas Tiene que pasar Nuevo Ahora vamos Vivi Otra oportunidad Busca el descabez Bien descabezada Esa bola Apenas la rosa Andrés Y le daba No Emilio Con una lanzada A salvar esa bola Se genera 1.57 Del marcador 5 al 7 Del marcador En el segundo 15 Y se pone bueno No se pone emocionante El partido Servicio de Andrés Se eleva Marco Cruzada para Estelita Se queda Marco Se queda Marco En la red Un Tomás 6 al 7 Del marcador 6 al 7 6-7 El marcador 6 al 7 En el bate Vivi Se eleva Marco Busca el centro Bien cerrado Por parte de Estelita Soltadita de Vivi Llega Andrés Pasa Emilio Se come la mague No se come por completo Salva Emilio Pasa en esa bola Buena, buena, buena Centro largo al servidor Bien visto De Estelita Centro largo del servidor Junto más Y se iguala el marcador No se iguala el marcador 7 iguales En este segundo 15 7 iguales Vamos chicos Dice saludos Desde Santo Domingo De Los Tachilados Se eleva Marco Cruzada para Vivi Llega bien con dos manos Estrella la pelota En la red Salva esa bola Correcto Correcto Devuelve Vivi de primera Reacciona muy bien Marco Servicio para Emilio Cuidado chicas Bien Estelita con el antebrazo Ahí está Yami Cortita la pasa Vivi Casi se confunde en esa bola Ahora oportunidad para Vivi De tomar ventaja Llega Emilio Mala bola Mala bola Puntito más Puntito más Toma la ventaja Ahora las chicas Por primera vez En el segundo 15 8-7 el marcador El aventuro Excelente la transmisión Mi pana Llega Marco con derecha Servicio para Emilio Soltadita para Estelita Bien con dos manos Bien el servicio de Andrés Se eleva Marco Cruzada para Estelita Y ahora sí Por tercera vez De cruza Y la tercera la vencida ¿No? La tercera cayó 7-8 el marcador Alberto Pinto Saludos del aventurero solitario Saludos mi panita Dale Yami Bien con derecha Servicio de Estelita Llega bien Emilio Servicio de Andrés Para Marco Mala mala Malísima esa bola Ya la vi Desde que la tomó Marco No cambio Y no ha pasado nada Chicas Mantiene la ventaja 8-7 Que ya Por segunda vez Se pegó la raspadura Vivi Saludos desde De Loja Y continuamos con el partido ¿No? Continuamos con la transmisión Ahí está Emilio en recepción Servicio de Andrés Se eleva Marco Bien Yami Bien ubicadita ¿No? Servicio para Vivi Y esa bola La intentaba Muy Mucho la bajó ¿No? Mucho la bajó Vive esa bola Catita Orozco Vamos chicas Que así se puede Esa bola vive en la red Se le bajó mucho ¿No? Con el tentado Buscar el centro Mala bola Topa Marco Ingresa Emilio Cuidado chicas Unviada para Vivi Ah desde atrás Servicio para Yami Cuidado la pasada de Andrés Bien Marco Bien Marco En el centro largo Y se iguala el marcador Ocho iguales Ocho iguales del marcador Buena transmisión Dice Bueno muchachas No se dejen En el segundo 15 En el segundo 15 Estamos ya La recepción de Vivi Servicio de Estelita Busca la descabeza Bien Andrés Limpiecita la bola ¿No? Con yemitas Busca nuevamente la descabezada Servicio de Andrés Con raqueta Topa bien Vivi Ya me alcanza la bola Pasa largo Estelita A la esquina Casi lo sorprende Emilio ¿No? Con esa pasada Mala Mala bola Controla bien el centro largo Ocho iguales del marcador En el segundo 15 Marco en la recepción Servicio de Andrés Bien Estelita en la jugada Servicio de Vivi Soltadita Llega Andrés Muy bien con derecha Servicio para Emilio Devuelve Vivi de raqueta Se abre perfecto Andrés En el relevo a Emilio Ahí está Emilio No llega a la esquina No puede volar de esquina a esquina Bate Estelita cortito Lo quiere quitar el salto a Marco Pero ahora el ingreso es de Emilio Correcto Yami Servicio para Vivi Busca el centro Bien Emilio Servicio de Andrés Intenta sorprender Llega bien Estelita Salvada para Yami Pasa la esquina Ahí está Emilio De esquina a esquina Cuidado la pasada Buena bola Ahora se le va Vivi Nuevamente se queda en la red En el centro Vamos chicas Se queda nuevamente Vivi Tercera bola que se queda en la red No se da la vuelta No se da la vuelta Llega bien Emilio Pasa Andrés Nueva oportunidad para Vivi Servicio de Estelita Bien Yami con los antebrazos Se eleva Vivi Salva Andrés Tiene que pasar Marco de raqueta Fácil para Yami A la esquina Bien Emilio De esquina a esquina el volador Pero acá también tenemos a Yami Ahí está Esa bola Ahora si se da la vuelta Dale Yami La dejó Yami Por mala me parece Por mala la deja Yami La dejó por mala Yami Cambio Nueve iguales del marcador Nueve iguales en este segundo 15 Buena bola Buen bate en plena línea Punto La deja Vivi por mala Buen bate justo en plena línea No punto Toma la ventaja Correcta la recepción Se eleva Vivi Busca el centro Cierra bien Andrés Pasa Marco Cruzada para Estelita Llega bien con derecha Servicio de Vivi con raqueta Busca el centro largo del servidor Cruzada para Estelita Resiste el medio lado Yami también Ahora se eleva Vivi Excelente volador Emilio No Cierra Tenta la cancha Viene servicio de Yami La aprovecha De tomar por sorpresa Andrés Bombeada para Marco Cuando se abría la jugada Pero no se abre lo suficiente No Cambio y el marcador es Nueve al diez Se eleva Vivi Bien a la esquina Rapidísima la colocada Y nuevamente se iguala Diez del marcador Diez iguales Bien el servicio de Se eleva Marco Soltadita para Vivi Pasa nada más Esa bola Se le pasa al juez Dale Yami Bien Yami Intentaba llegar esa bola Reacciona apenas Vivi Cambio y el marcador Se mantiene Diez iguales Diez iguales Del marcador Llega bien Pasa nada más Vivi Esa bola Ahí está Andrés El bajo el servicio Y allá Bien Marco Alcanza a enredar esa bola Punto más Once diez del marcador Parece que le dejó pasar Esa bola a Emilio ¿No? Le dejó pasar Esa bola a Emilio Vamos a ver si se termina En dos quince ¿No? Se eleva Vivi Busca el sombrerito Se planta bien Emilio Solo va a pasar Andrés Bien Emilio Se eleva Marco Cruzada para Vivi Bien cruzada Bien cruzada Punto más Doce diez Doce diez del marcador Doce al diez Juanca Naranjo Vamos chicas Si se puede Saludos Mariana Velastegui Guerrero de ganar Bien cerrado Bien cerrado ese centro Por parte de Estelita Servicio de Andrés Se eleva Marco Más rápida Vivi Servicio de Estelita Cruzada al servidor Bien Andrés Cierra perfecto Ahí está con izquierda Yami Pasa Estelita Regalito para Marco Que ahora se eleva Busca el punto trece Cortito Llega bien Emilio Con izquierda Ahí está Yami también Ahora se eleva Vivi Se eleva Marco Bien Estelita Medio lado Pasa Vivi Segundo tope Ahí tiene que buscar Vivi En esa esquina Emilio Que está cubriendo Todas las dos esquinas De Emilio Bate Yami cortito Servicio de Andrés Se eleva Marco Se queda en la red Once Doce el marcador Once al doce El marcador Vamos Vivi Dos quince Dice Están a un puntito Con el empate No Once doce El bate cortito de Yami Le quieren quitar el salto a Marco Bombeada para Vivi Va desde atrás con fuerza Alto le dice Estelita Cruzada al palo Servicio para Andrés Solo pasará nada más Regalito Llega bien Emilio Rapidísimo Y movedizo Emilio Pasa nomás Marco Fácil para Yami Ahora Vivi Vamos por el empate Bien a la esquina del volador Perfecto No se abría Andrés Y se iguala el marcador Doce iguales Doce iguales En el segundo quince Y se pone duro Estas partidas son las que me gustan Estas son las que me gustan Naturalmente Como si estuviera jugando Yo apostando El arriendo Se marcó Doce iguales del marcador Doce iguales En el bate Yami Emilio en la recepción Servicio de Andrés Bien Vivi Cierra perfecto el centro Servicio de Estelita con raqueta Nuevamente lo busca a la esquina Llega bien Emilio Ahí está Yami Correcto el centro Pasa nada más Vivi Juegue dice el juez Juegue 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 Dale Dale Vivi Llega bien Emilio con dos manos Salva esa bola Andrés Se da la vuelta esa bola Cambio de marcador Peta la posición La decisión del juezito Cambio Doce iguales Alfredo Sorio de González Saludos a Yami La mejor voladora dice Mayra Cristina Saludos a la chica Suerte Busca el centro Cierra bien Andrés Cuidado la pasada de Emilio Buena 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 Yami Mala parece Acumoda Andrés Va a pasar nada más Marco Ahora fácil Nuevamente se eleva Vivi Recupera el cambio Vivi Bien a la esquina En el descabece Correcto La colocada de Vivi Partido con mucha emoción Mariana Velastegui El partido siempre va de menos a más A medida que los jugadores Calientan Y con tierra En el bate Yami Vamos vamos chicas Dos quince nomás Se eleva Marco Bombeada para Estelita Golpea con el antebrazo Reacciona bien Vivi Tiene que pasar Yami de raqueta Nuevamente se defienden las chicas Bien Yami Bien Pasa Estelita cortito Ay Estelita Como arriesga esa bola Servicio para Emilio Que solo va a pasar nada más Viene el servicio de Vivi Para Estelita Se eleva Busca el centro largo Ahí está Emilio En las dos esquinas Ahora se eleva Vivi Que bonito Que le acomoda el servicio Se lancia Emilio Se le pasa esa bola Mátalo de Estelita Mala parece Se eleva Marco Solo va a pasar nada más Va desde atrás Vivi Alto me dice Estelita Estelita se eleva Regresa a ver Centro largo Buena bola Y toma la ventaja 13 el marcador 13-12 13 al 12 Y toma la ventaja Las chicas 13-12 el marcador Veamos unos buenos bates Y unas buenas jugadas Ahí va Ahí va Ya dictó Vivi la jugada Ya dictó Vivi la jugada En el bate Yami Cortito para Emilio Se eleva Marco Soltada al palo para Vivi El servicio de Yami Busca el descabece Ahí está muy bien Emilio Con dos manos Servicio de Andrés Bien Estelita Vamos Estelita por el borrados Buscaba el descabece Se eleva Emilio Dale, dale Bien Yami Búscala al palo Marco jugado hacia adelante No, del descabece hacia adelante Casi le sorprenden a Estelita Se eleva Vivi Se queda en la red No puede ser 12-13 el marcador Se le baja esa bola a Vivi Se queda en la red 12-13 No rebota en la red Cuando Estelita intentaba Apoyarle también ¿No? Dime un chastecito grito Para acá atracito ya Ahí, ahí vamos Gracias 12-13 el marcador Cambio para el equipo masculino Buscan el bate Vamos a recuperar el cambio Vivi Busca el descabece Llega bien Emilio Con dos manos Cuidado Andrés Pasa Marco Descabeza bien Estelita A la línea Ahí está nuevamente Emilio Arriba Marco Dale, dale Muy bien Yami Ahora Vivi Meta, meta esa bola Servicio de Vivi Para Estelita Vamos, recuperen el cambio Muchachas Centro largo al servidor Bombeadita Llega bien Emilio Con dos manos Aprovecha Vivi Nuevamente llega Emilio Servicio para él Vamos, se empata Dale Bien Yami Con derecha Dominadita esa bola Busca el centro Bien Emilio Cuidado la pasada de Andrés Resiste Estelita Buena bola Buena bola No le dejes Yami No le dejes por mala Sombrerito Llega Emilio Tiene que estirarse Salva Marco Pasa Andrés Ahora viene Estelita Desde atrás Vamos Estelita Soltadita Bien soltada Se come en el amague Se come en el amague Marco un poquito abierto Cuando tenía que cerrar Esa colocada de Estelita Desde el otro lado Cambio Y el marcador Se mantiene Trece al doce En el segundo quince Y de mantener Esa ventajita De un punto Se termina Si cuatro bolas Exactamente Se ha quedado Vivi en la red Pero es parte de No, es parte de Para eso la tenemos A las otras chicas Que compensan Esas deficiencias Bien Vivi Vamos del punto catorce Aprovecha Estelita Cortito viene Cuidado la pasada Muy bien Atenta Yami Ahora Vivi Se eleva Esa bola casi Se da la vuelta también Cuidado la pasada de Emilio Busca el sombrerito Llega bien Emilio Con dos manos Servicio para Marco Ahí estoy Se eleva Emilio Dale Yami Bien Yami Servicio de Vivi Para Estelita Se eleva Busca la soltadita Nada más Se eleva Emilio Cierra bien el centro Arriba Vivi A la esquina Llega Emilio Llega Andrés No, llega Punto más Catorce el marcador Catorce 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 Punto para Zed Catorce al doce Punto para Zed Y partido Dos quince De conseguir este punto No Póngale fe Póngale fe muchachos Bate cortito de Estelita Con Marco Se eleva Marco Centro largo Cierra bien Vivi Con dos manos Se puede terminar esto A la bombeada Bien Andrés Servicio de Emilio Centro largo Correcto Yami Ahora apoya Arriba Vivi Se eleva Buena bola Juegue dice el juez Juegue dice el juez Servicio Se eleva Nuevamente Vivi A la esquina Salva a Emilio Esa bola Ahí está Otra vez Arriba Vivi Se termina el partido Dos quince Para las chicas Buen partido Buen partido Que acabamos de presenciar Partido emocionante Duro partido No Parejitas iguales Los colocadores Creo que estaba Un poquito más Emilio Buen partidazo de Emilio Que se jugó No se olviden amigos De suscribirse Darle like Compartir los videos Este es el canal De Vivi Tarto Ecuad Eternamente agradecido A las chicas Y de mi parte También Por siempre Seguir el canal Por siempre Preferirnos A todos quienes Se quedaron En la transmisión Hasta el final Los llevamos En el corazón Mis amigos Dios les pague Dios les bendiga Siempre Y eso nada más No se olviden De suscribirse Darle like Compartir el video Nos despedimos Desde Chaltura Desde la parroquia Chaltura El cantón Antonio Ante En la provincia De Inmapura Se despide La voz De Inmapura De Inmapura